El camino al amor verdadero. Reza esta poderosa oración. Oh Dios misericordioso y amoroso, creador de todo lo que existe, hoy me acerco a ti con humildad y gratitud, buscando el camino hacia el amor verdadero. Señor, reconozco que tú eres la fuente de todo amor y que solo a través de tu guía y gracia podemos encontrar y experimentar un amor puro y auténtico. Te pido, Señor, que ilumines mi camino y el de aquellos que buscan el amor verdadero. Líbranos de las ilusiones y las superficialidades que a menudo nos desvían de tu camino. Ayúdanos a reconocer que el amor verdadero es un reflejo de tu propio amor que es incondicional, paciente y eterno. Concede, Señor, que nuestras relaciones estén fundadas en el respeto mutuo, la confianza y la sinceridad. Ayúdanos a amar como tú nos amas, dando sin esperar nada a cambio, perdonando las faltas y mostrando compasión en todo momento. Que en nuestro camino hacia el amor verdadero encontremos en ti la fuerza para superar obstáculos, la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la humildad para reconocer nuestras propias limitaciones. Que nuestro amor sea un testimonio de tu presencia en nuestras vidas y una fuente de alegría y bendición para los demás. Te encomiendo, Señor, todas nuestras aspiraciones y anhelos relacionados con el amor verdadero. Que en tu infinita sabiduría y amor guíes nuestros pasos y nos lleves hacia un amor que perdure por toda la eternidad. Amén.